Hey que tal amigos mi nombre es Carlos Rodríguez y bienvenidos una vez más a mi canal Bueno esta vez les traigo una banda nacional, en este caso nos vamos con Blood May Rise Una banda originaria de Medellín, creo que se formó como en 2015, 2014, no sé Pero el caso es una banda con un sonido super contundente, unos breakdowns brutales Unos punteos, ni los más hipueputas, el caso suenan brutal Destaca ellos cuando tocaron en el festival de altavoz el año pasado Fue bueno, aunque yo no los vi pero asumo que fue muy bueno Bueno esta canción se llama Eren, así como Eren llega Vamos a ver que pasa Escuchamos las voces de Eren en japonés Cuyo se yo es Yuki Kaji, un tremendo actor de voz Un bonsai japonés que me gustan mucho Uff, ese me pulso de bollo, el vocalista me gustan mucho Muy bien ahí Oh no, yo, si se forgot aporte un disco No, yo, si se forgot a poco T ——, yo, si se forgot a poco P ——, así, ese me, no —— Ah, no, si puso un disco se mancataba brutalmente Vamos a ver en el video Vamos a ver que pasa con él No sé si es como Me da impresión de que los dos guitarras Están tocando como unas arisbadas Se va a aportar la comida Parece que va a venir algo bueno Vamos a ver en el video chile eso es el desgordo de la época eso si alber mierda todo ¡Most ya! ¡Most ya! ¡Most ya! no fue el desgordo ok, eso es el desgordo no es el desgordo no es el desgordo de la música no es el desgordo ¡Most ya! Sierenda pegenga Al parecer creo que eso fue todo, bueno que podemos decir de esto, un video brutal, me gustó el manejo del mismo, la historia, la canción, también algo que me gustó muchísimo, el manejo de los breakdowns, las guitarras más que todo, no sé ustedes pero creo que las guitarras eran unas aristides que me confirmen los miembros de la banda. Y nada, si llegan a ver esto, ojalá en algún momento vengan acá a Bogotá, hay mucha gente que los quiere ver de esos jobs, o si es el caso me pego el bote a Medellín para verlos. Nada, esto fue God Me Rise y su canción Eren, así que nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!